¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito? ¿Y quién se encarga de cuidarlos? LeMaps Agua de Quito En los últimos 5 años, LeMaps invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41.000 hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito. Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas. Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones. LeMaps Alcaldía Saludos a respetada audiencia. Permítanme hacer un alto hoy del tráfico político, económico que agobia a nuestro querido país, en donde intereses que nada tienen que ver con el interés del pueblo ecuatoriano, hoy se disputan los poderes, obviamente poderes políticos, y lo hacen de una manera mucho más allá de sospechosa. Es decir, el fenómeno del gobierno de la autoridad se establece en el Ecuador en estos días como nunca, de espaldas al pueblo ecuatoriano. Así es. Bueno, dejemos esto a un lado por hoy para hablar de algo que no nos pertenece, pero que es edificante. Quiero referirme a célebres empresarios del primer mundo, claro está. Y no solamente del primer mundo, en otros países ha habido emprendedores iluminados, visionarios, que entendieron que un fenómeno espectacular como es el fútbol podría o estaba llamado a ser una especie de maridaje, de sintonía, de entendimiento con el poder, a partir de vincular el fenómeno político con el deporte. Pero antes de ello, permítanme recordarles, hablando de buenos emprendimientos, hablando de eficiencias y eficacias, que nuestra empresa de agua potable y saneamiento ambiental, salvo algún paréntesis, ha sido pendonera y ha sido célebre, premiada dentro del país, en América Latina, en el mundo, como una empresa paradigmática y ejemplar. Vamos a tener agua potable hasta el año 2050 y tal vez más, gracias a la previsión técnica empresarial, no obstante, ser una empresa pública, está siempre invirtiendo, siempre estudiando, siempre incorporando nuevas fuentes de agua potable, no ha descuidado el saneamiento, el alcantarillado, la canalización y Quito. Fíjense ustedes, tenemos meses ya de una temporada invernal y lluviosa y no tenemos noticias de aluviones últimamente, de inundaciones como otras ciudades ecuatorianas. Esto tiene una palabra, es previsión, es anticipación, es tener en la punta de la lengua la eficiencia y la eficacia en un fenómeno tan esencial como es la provisión de líquido vital y todos sus derivados. Eso se lo debemos a nuestra empresa pública de agua potable y saneamiento de Quito. Voy a continuar con el tema. Había dicho que empresarios célebres, visionarios, vincularon oportunamente el tema del deporte espectacular, fútbol a la cabeza, con los intereses empresariales. Hay algunos ejemplos que son ejemplares, que son paradigmáticos, que son guía, pero hay uno en especial. Este es un ejemplo italiano de la familia Agnelli, se pronuncia Agnelli, Agnelli, Agnelli. El fundador y el creador de la fábrica italiana de automotores de Turín, también propietaria de la Ferrari y ahora copropietaria mayoritaria de la empresa Chrysler en los Estados Unidos, que produce el vehículo que conocemos como Jeep, G-E-E-P. Bueno, el fundador, el pionero, el paterfamilia, es una familia que tiene larga data en Italia, desde el siglo XVI, imagínense ustedes, pero empezaron a hacer historia con Eduardo, con O, no con U, no Eduardo, Eduardo Agnelli, que fue el iniciador y en 1897 vinculó un equipo de fútbol que conocemos como la Juventus, la Vecchia Signora, la vieja señora, la vieja dama, no es cierto, la vinculó a la Universidad de Turín, se conoce como un club universitario fundado en 1897 y tomado a cargo en 1823 por parte de quien acabo de mencionar, Eduardo Agnelli. Tuvo varios hijos, varios hijos, pero cuidó él, el señor Agnelli, y sus accionistas, porque toda Italia dependía del trabajo, eso hizo un, como dije, un maridaje entre los sindicatos y los obreros, bien tratados por estas fábricas de Agnelli, vincularlos hacia el deporte, hacia la Juventus, para dulcificar, morigerar ese divorcio entre el capital y el trabajo, entre los inversionistas, los empresarios y los obreros. Fue una labor visionaria de este hombre. Tuvo, como dije, varios hijos y cuidó siempre de que uno, primogénito, y que estaba destinado a heredar este imperio, Gianni Agnelli, y, pues, su padre habló con su familia, con sus accionistas, con el poder político italiano, y dijo, yo no permitiré que, cuesto figlio mío, cuesto figlio mío, que, y esto se sabe recién ahora, que un imbécile, es un imbécil, pueda hacerse cargo del imperio que tanto me ha costado, nos ha costado construir, y menos del club de fútbol, la Juventus, al que tanto amo. Gianni no puede ser. Yo he hecho empeños para hacerlo estudiar, probablemente no le dan sus talentos, o no tiene gana de hacerlo, pero ha fracasado en ello. Mantenganlo, denle gusto, cubran sus necesidades, dejen que viaje, que se divierta, que es lo que sabe hacer, pero no vamos a permitir que mi ofilio, l'imbecile, mi hijo el imbécil, se haga cargo de este tipo de intereses que tienen que ver, pues, con mis empresas, nuestras empresas italianas, y también con la Juventus. Fue así como se tomó la decisión de poner en manos de la técnica, en manos de empresarios, tanto la fábrica italiana de automotores de Turín, Ferrari, y otras marcas más, como había mencionado yo al principio, la Chrysler ahora de Estados Unidos, administrada por gente que realmente sepa hacer negocios. Porque adicionalmente, Eduardo Agnelli tuvo que entrar a respaldar, a reemplazar los capitales y los negocios mal hechos de su hijo Gianni. Nada le salía bien, en todo perdía. Pero bueno, este joven fue oportunamente excluido, y gracias a ella, gracias a esa decisión, hoy en día, pues, la Fiat ha renacido, la Ferrari es la famosa Fórmula 1, y hoy en el mundo, pues, son copropietarios de la célebre marca Chrysler, GIF. Bueno, así son las cosas cuando se tiene sensatez, y cuando no siempre un hijo, ¿no es cierto?, con sanguíneo, está llamado a ser el, entre comillas, del mandamás, porque no le da la cabeza, no le dan los talentos. Termino con esta frase de Eduardo Agnelli, no permití, no permitir que mi ofilio le imbechile, se ha cargado de nada. Historia, ¿no?, historia empresarial que ha valido la pena. Bueno, amiga y amigo, una recomendación de la empresa de agua potable y saneamiento de Quito, limpia, por favor, las ductos de agua de las azoteas, de las terrazas, revisa las conexiones domiciliarias, si evitas fugas fugas de agua, por ahí vas a ahorrar una enorme cantidad de litros y vas a satisfacer y a solidaridad con gente que aún teniendo el agua potable no la obtiene todavía de modo suficiente. Este es nuestra, el mensaje de nuestra EFMAPS. Un abrazo para todos. Buenas noticias. Iniciamos la construcción del sistema de alcantarillado en la avenida Simón Bolívar, desde la entrada sur hasta el puente Collago en la parroquia Guayabamba. EFMAPS construirá una red de 3.103 metros de longitud, 61 pozos, 110 sumideros y 420 conexiones domiciliarias. Agua de Quito ofrece disculpas y apela a la comprensión ciudadana por el cierre vial necesario durante el tiempo que demoren los trabajos en cada tramo. Mejoramos la calidad de vida de más de 26.800 habitantes de Guayabamba.